Abuso de autoridad y racismo, esto es lo que asegura una mujer, hizo la patrulla fronteriza cuando ella viajaba en un autobús desde el Paso Teja hasta Los Ángeles en California. La mujer, identificada como Yolanda Varela González, logró grabar con su teléfono cómo oficiales de esta agencia federal cuestionaban a los pasajeros del autobús sobre su estatus migratorio. González no solo grabó en video lo que ocurría, pero también decidió enfrentarse a los agentes federales. Dentro de las reglas uno no tiene que enseñar nada dentro de 100 millas de la frontera, pero aquí estamos con estos nazis pidiendo la información que no tienen que hacerlo. La patrulla fronteriza aseguró a Mundo Hispánico que este tipo de procedimientos son de rutina y lo hacen para prevenir el tráfico humano y también otras actividades ilícitas en la frontera. La mujer de origen mexicano, quien tiene más de 20 años trabajando como maestra en California, asegura que su motivación para luchar por los inmigrantes la toma de sus alumnos. Falta de dignidad, una falta de respeto a los derechos civiles, a los derechos humanos. Entonces ya ve cómo ahorita estamos en la situación con niños enjaulados, con familias separadas y supuestamente con esta tolerancia cero. Y es que dice lo que hacen estos agentes forma parte de una campaña de terror que ejecuta el gobierno del presidente Donald Trump y la cual cataloga como una cacería nazi. Que sí es una forma de discriminación, porque obviamente sabemos que tenemos muchas personas blancas que son indocumentadas de varios países, de Canadá, de diferentes países, pero parece que para nosotros, que obviamente se nos puede identificar por color de piel, por idioma, se sienten más llamados a discriminar. La requisa realizada por agentes federales se llevó a cabo en un punto de control de la patrulla fronteriza, ubicado en una ciudad en Nuevo México, que queda a 33 millas de la frontera norte entre México y Estados Unidos. Yolanda asegura que continuará luchando por el derecho de todos los inmigrantes. Ella dice que a pesar de ser nacida en este país, su corazón le pertenece a quienes vienen a buscar mejor vida en Estados Unidos. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.